Llegando aquí a la Navidad Brillante, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo se llama este? ¿Cómo te llamas? La gente disfrutando su Navidad acá en Santo Domingo. ¿Qué se vende? Otro. Otro, ok. Bienvenido y bienvenida a Villa Navidad en el estado eléctrico. Si no pasaste con los despidos a todos, no disfrutaste a Villa Navidad. Despidos a todos le da la bienvenida a la Navidad y por eso te desea una feliz Navidad y un próspero año con Villa Navidad cubriendo la orden. Pobleas. Navidad Dominicana. Frío, frío. ¿A cómo? A cien. ¿A cien? Ok. No, no, no.